Este domingo 22 de agosto a partir de las 10 de la mañana desde la Sala Nido festejamos tu día, el Día del Niño Payasos, el regalo de golosinas, el sorteo de juguetes, bicicletas y muchas cosas más Mollinedo, Zonas Rurales y Apolinarios Arabia Todos juntos por los niños Transmisión virtual a través de las páginas del Facebook Cultura Sarabia y Radio K Invita a Municipalidad de Apolinarios Arabia Intendente Marcelo Moisés y todo su equipo de trabajo